no de nada, estamos por acá con computación, vamos a ver en PowerPoint lo que es el uso de las líneas rectas y las opciones que me presenta PowerPoint para líneas rectas en PowerPoint el icono de líneas rectas está entre las figuras que nos permite dibujar de forma perfecta líneas podemos cambiar el grosor, cambiar el tipo de línea, cambiar la punta o extremo de las líneas incluso cambiar el color, ok, acá estamos en lo que es el ambiente de PowerPoint les muestro las opciones de líneas que nosotros tenemos por acá, fíjense acá tenemos la opción principal de línea ok, esta ya sería en curva, esta sería en flechas, ok, bueno una línea la puedo trazar por defecto me aparece azul en este caso, pero acá en formato yo le puedo cambiar las opciones fíjense, entre las opciones que les puedo cambiar está el grosor, lo puedo hacer mucho más grueso entre las opciones también está por supuesto cambiarle el color, como pueden ver también tenemos lo que es cambiar el tipo de línea, podemos hacer punteadas con puntos pequeños, puntos intermedios líneas largas, ok, incluso tengo opciones de líneas dobles, si le doy acá a más líneas al final me aparece un panel acá a su costado, que tiene muchas más opciones, ok, acá me presenta otros tipos de líneas como son por ejemplo estas líneas triples, si yo observo acá, también tengo una opción para aumentar lo que se llaman los puntos, los puntos es el grosor, mientras más le doy, acá mientras lo voy subiendo 11, 12 puntos, ella se va haciendo cada vez más grueso, ok, tenemos entonces una cantidad de opciones para líneas increíbles aparte de eso también vamos a tener lo que son opciones para punta de flecha, puede ser entonces una punta de flecha del lado izquierdo, como pueden ver acá aparece punta de flecha, bien, y también le puedo colocar punta de flecha a la derecha vamos a escribirle acá a la derecha, punta de flecha, allí la tenemos pero la punta de flecha no es el único tipo de extremo que tenemos, tenemos acá diferentes opciones, mira esta flecha como es ok, tiene una especie de B en el costado, esta sería perfectamente triangular, también tenemos círculo para colocar en la punta o podemos colocar incluso un rondo, está también este otro tipo de flecha que es de esta manera, ok tenemos diferentes opciones para lo que son las flechas, el grosor, todo acá tenemos más opciones si es punta delgada, punta gruesa ok, vamos a poder jugar con eso a nuestro antojo para señalar entonces el tamaño si lo queremos pequeño, lo queremos grande aquí podemos cambiarle el tamaño de lo que es la punta de flecha, grande o pequeña bien ok, tenemos entonces todas estas opciones para lo que son las flechas voy a revisar entonces mi panel de opciones, les repito por acá entramos, opciones de línea tenemos los diferentes grosores tenemos los diferentes tipos de líneas si le damos acá al final como les mencioné van a aparecer este menú a su costado y tenemos también los tipos de flechas que se pueden utilizar doble círculo en las puntas doble rombo, círculo y punta de flecha y si queremos hacerlo con un poco más de detalle pues utilizamos las opciones acá punta a la izquierda, punta a la derecha tamaño de la punta todo lo podemos manejar y si le queremos hacer más gruesa o más delgada tenemos que aumentar por acá el puntaje ok, es la forma de hacer ahora bien vamos a realizar un diseño acá les presento una variedad de líneas que yo quiero que ustedes realicen en su computador ok, vamos entonces lo van a hacer conmigo en este momento vamos a realizar este diseño paso a paso a ver cómo lo haré y cómo lo deben hacer ustedes en su computador primeramente a ver qué haríamos voy a hacer la línea gruesa esta línea gruesa me voy entonces a flecha y trazo una línea negra gruesa pero fíjense que sale delgada entonces yo me voy por acá a formato luego voy a las opciones de línea voy a los tipos de línea por acá pero me voy a ir a más líneas me gusta trabajar con este panel que está a la izquierda porque es mucho más fácil aquí puedo cambiarle el color a negro puedo cambiarle el puntaje si quiero lo puedo escribir acá voy a escribirle un puntaje de 8 fíjense cómo de una vez sale observo que el tipo de punta no es el correcto entonces me voy al lado izquierdo y escribo este tipo de punta vamos a ver no, este es el lado derecho este no es el que estoy buscando entonces sería este lado y a ver, lo marcamos no es ese tipo de punta voy con este ese mismo es ahora la flecha se ve idéntica vamos entonces ahora a dibujar esta línea roja que tenemos por acá tiene que ser un poco más gruesa vamos a colocarle un puntaje de 6 se parece, sí y color le cambio acá el color a rojo muy bien ahora voy a hacer otra flecha otra línea, perdón en este caso sería una línea porque no tiene punta de flecha y a ver lo que voy a cambiar es el tipo de línea fíjense que está acá con rayitas entonces me voy acá a las opciones y veo cuál será la más conveniente probablemente sea esta esa misma es voy de nuevo hago una línea más fíjense que le estoy dando copiar y pegar y vamos a utilizar otro tipo de línea en este caso este tipo de línea tiene dos puntitos debe ser entonces vamos a probar con esta no, esa no es probamos con otra que tenga dos puntos vamos a ver esta tampoco es vamos a ver una más esta esa es ahí tenemos una que tiene dos puntitos le doy entonces entonces por acá copiar y pegar pueden hacerlo por acá copiar pegar ahí tenemos otra línea más fíjense que en este caso tenemos lo que es círculo a la izquierda y punta de flecha a la derecha podría irme a formato ¿verdad? y buscar entre los tipos de línea uno que tenga círculo a la izquierda y flecha a la derecha este sería el tipo de línea que estoy buscando allí lo tenemos ahora vamos construyendo paso a paso las diferentes opciones de acá creo que la más complicada que a veces no se consigue es esta que es triple que tiene tres líneas y esta que es doble ¿ok? les voy a mostrar cómo encontrar esas dos para no hacer el video muy largo coloco acá entonces mi línea me voy a formato opciones de líneas si me voy a más cuando estoy acá en más busco mis opciones acá lo tengo voy a buscar esta que es línea doble pero como está muy delgada no se nota ¿qué tengo que hacer entonces? aumentar el puntaje ahí puedo ver que es doble y le voy a colocar la punta de flecha vamos a ver si es acá ahí la tenemos hacia la derecha y por acá que tenemos esta otra que es triple ¿lo ven? esta que es triple entonces lo hacemos de igual manera buscamos entonces nuestra línea trazamos acá el color es el mismo así que lo mantenemos aumentamos el puntaje no sé puede ser a 10 que se vea gruesa y buscamos entre las opciones la línea triple y ahí entonces tendríamos la línea triple la demás línea pues simplemente sería cambiar el color buscar la opción correcta fíjense que por acá por ejemplo tenemos esta que tiene doble punta redonda esta tiene doble punta de flecha y esta tiene doble punta de rombo entonces bueno ustedes ya con paciencia van buscando entre las opciones de línea para que les quede igual al diseño este sería entonces el diseño que deseo que me entreguen al final le escriben su nombre acá en el costado inferior para saber que ustedes entonces realizaron el trabajo bien bueno eso sería todo por hoy chicos muchas gracias espero que les haya gustado hasta luego